Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión en la que vamos a arrancar el webinar titulado Construyendo una Growth Machine con Integromat. Vamos a saber cómo sacar el máximo partido de las automatizaciones de procesos con esta herramienta hiper potente y nadie mejor que Francisco de Brito, que es de la casa, el mejor que nadie para contarnos qué potencialidades tiene y cómo podemos aprovecharnos de esta herramienta. Francisco, bienvenido, buenas tardes y nada, sobre todo, gracias por venir. Corti, pues nada, creo que todo el mundo lo conoce, así que nada, creo que es el momento de presentar como se merece a Francisco. Yo sí, que va a parecer, aparezco poco, luego me quedo en el público porque yo vengo a aprender de Francisco, que tiene preparado una cosa súper chula, que además muy aplicable, aquí lo dejo incluso para nosotros. Quería estar, como dice Ángel en la presentación, para dar las gracias a Francisco de Brito por este ratito que nos brinda. Francisco, bueno, es responsable de Partners de Integromat en Latinoamérica y España, pero sobre todo, para mí lo más importante es que es una de las personas que más bien conoce Integromat y a la que más he aprendido yo de Integromat, incluso antes de que él estuviera dentro de Integromat. Es una, como han dicho por el chat, Integromat, es una fuente de conocimiento continuo, siempre seguirle en LinkedIn, os lo recomiendo muchísimo porque siempre está compartiendo trucos, consejos, experimentos que hace. Yo creo que es una persona que lleva el growth a su máxima expresión y hoy vamos a aprender muchísimo de él. A todos los que estáis en directo, súper recomendable, aprovechar que está Francisco, lanzarle preguntas según vaya contando cosas, que Francisco es una persona que se presta mucho a contestar cualquier tipo de cosa y no siempre podemos tener un ratito de calidad con él. A los que nos veáis en diferido, bueno, pasaos por la comunidad que también está por ahí y también le podéis hacer alguna pregunta. Sea como sea, aprovechémosle mucho porque es como tener al, no sé si al Messi de, ya claro, para gusto de los colores. Yo no soy muy futbolero, pero para mí es como el Messi del no-code, así que aprovechemos. Francisco, muchas gracias. Te dejamos todo para ti. Cuéntanos también si quieres, porque a lo mejor hay alguien, yo creo que no, pero a lo mejor hay alguien que no te conoce mucho, si quieres contar un poquito sobre ti y ya te dejamos, todo esto es tuyo y a pasar un buen rato contigo. Dale, primero voy a compartir pantalla. Dígame si se ve. Ahí, se ve, perfecto. Se ve, súper, genial. Bueno, primero, buenas tardes para la gran mayoría. Buenos días. Bueno, buenos días para algunos que estamos del otro lado del mundo. Tengo que agradecer a Ángel y a Corti, digamos, que justamente aceptaran hacer este evento o, digamos, crear este espacio, digamos, como para compartir ideas y algunos experimentos. Y también tengo que dar las gracias, digamos, a todo el equipo de Product Hackers que están haciendo un trabajo tremendo con la comunidad, ¿sí? Y a todos ustedes, que son más de 90 personas, que se dieron este minuto para participar. Entonces, como para presentarme así simple, mi nombre es Francisco de Brito. Soy argentino, pero vivo en Chile hace más de 15 años. Y hace más de 10 años trabajo en el tema de tecnología, marketing, grow y automatizaciones, ¿sí? Pertenezco al equipo de Integromat desde hace unos cuatro meses y, como bien decía Corti, soy el responsable del ingreso de nuevos partners en Latinoamérica y España, ¿sí? Le dejo aquí mis datos. Y, a ver, lo que hoy creé o lo que vamos a ver, la presentación, básicamente, tiene como dos áreas o dos aspectos. Uno que es, digamos, dos modelos de fanes o de métricas distintas. Uno es para el producto en sí, podría ser para un producto SaaS, ¿sí? Que estemos construyendo. Y el otro es para analizar las comunidades o una comunidad que se genera alrededor del producto. Entonces, si empezamos, básicamente, el primer modelo o el primer funnel que todos conocen, no voy a necesitar explicar mucho, que básicamente es el funnel pirata, ¿sí? Hay mucha documentación en internet, hay mucha documentación en la misma comunidad de Product Hackers, ¿sí? Pero, básicamente, la idea de esto es, o el funnel trata de, justamente, tener como todos los pasos que sigue una persona, desde que conoce nuestro producto hasta que lo adquiere, lo compra. Básicamente, las métricas pirata, las métricas ART, son la de adquisición, activación, retención, la de referencia, el revenue. Y son un increíble marco, así como de referencia, para entender mejor a los consumidores, poder medir, digamos, este funnel y optimizarlo. Es decir, estar recapturando datos de lo que va sucediendo y optimizarlo para mejorar los resultados. Son métricas muy sencillas de implementar y de leer, de entender, ¿sí? No se necesita tener mucho conocimiento técnico. No voy a entrar mucho detalle porque esto es conocido y, si no, digamos, podemos después verlo dentro de la comunidad. Ahora bien, el embudo pirata justamente nos permite optimizar cada paso del proceso, ¿sí? En base a los datos que vayamos recuperando. Pero esto funciona como a corto plazo, es decir, vamos recogiendo datos de lo que está sucediendo, vamos mejorando, optimizando los procesos, vamos generando nuevos experimentos, recogiendo nuevos datos, vamos a optimizar de nuevo, pero el experimento ya no va a ser exponencial, ¿sí? Entonces, la idea o de lo que vamos a ver todo a continuación, nace desde el principio o vamos a basarnos en un principio de que el software se adopta, no se vende. Básicamente, ¿cuál es la idea de esto? Es que los usuarios finales, ¿sí? Eligen el producto o eligen qué producto usar en base a las recomendaciones de amigos, compañeros de trabajo, ¿sí? Su comunidad, ¿dónde está? Además, muchos usuarios usan mucho tiempo una aplicación antes de comprarlo, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer es crear una comunidad alrededor de nuestro producto justamente para tener este crecimiento sostenible o un crecimiento más exponencial. Y justamente eso, las empresas que son impulsadas por una comunidad se centran en aumentar la adopción, justamente con la creación de contenido de valor dentro de la comunidad y no tanto en el producto en sí. Es decir, que la comunidad empuje al producto, que la comunidad empuje justamente que se adopte más nuestro producto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Son dos tipos de embudo distinto. Uno es el embudo pirata que vimos antes y vamos a ver un modelo que se llama Orbit. Básicamente, este modelo nos permite comprender, administrar y hacer crecer, digamos, las comunidades que vayamos creando. El modelo Orbit, al igual que el modelo pirata, tiene etapas, en este caso se llaman órbitas, las etapas. Y son cuatro, que vendrían a ser los miembros de la comunidad que se llaman observadores. Son miembros que recién ingresaron a la comunidad. Después tenemos los usuarios que ya son miembros más activos, pasaron la etapa de observadores. Luego tenemos las fans y luego tenemos los embajadores. La idea del modelo Orbit es que los usuarios, tratar, digamos, de ver qué acciones generar o qué actividades, eventos generar, para que los miembros de esta comunidad vayan pasando de una órbita a otra. Es decir, vayan acercándose más a nuestro producto, vamos a decir, o a nuestro equipo de personas de la empresa. Entonces, básicamente, el modelo Orbit, lo que podemos detectar o algunas preguntas, digamos, que nos permite responder es cómo mido el compromiso de cada uno de los miembros de la comunidad, también cómo mido el crecimiento de la comunidad. Es decir, cuántos usuarios miembros tengo en la comunidad, cuántos están activos, quiénes son las personas que comparten más, quiénes son las personas que interactúan más. O, por ejemplo, es por qué canal es la que la persona ingresa a la comunidad, si es que tuiteó y esta persona nos conoció, o nos sigue mucho también en Twitter y nos retuitea muchas cosas. Es decir, tratar de detectar, por ejemplo, quiénes son los embajadores o los principales miembros de la comunidad, como para pasar más tiempo con ellos, es decir, como para acercarnos y ver de alguna forma de convertirlo en embajador de nuestra marca, de nuestro producto, ¿sí? Entonces, como vamos a poder analizar el comportamiento, la actividad de cada uno de los miembros, y vamos a clasificar, vamos a segmentar, digamos, los miembros en este tipo, que era observador, usuario, fans y embajadores, vamos a poder saber de qué forma tener que hablarles a cada uno de ellos y en qué momento hablarles. Es decir, como van a ser usuarios distintos, la comunicación va a ser distinta y en el momento de esta comunicación también va a ser distinta. Y esto es lo que nos permite este modelo Orbit, detectar o responder este tipo de preguntas. Ahora bien, antes de continuar, y esto puede sonar muy lindo, digamos, pero ahora el tema es cómo lo usamos. Pero antes yo necesito explicarle algunos conceptos que tiene este modelo Orbit. Entonces, el principal, o el primero, digamos, que es el nivel de órbita, y básicamente estos niveles, que vendría a ser como una etapa pirata, en el punto central del círculo tengo mi equipo de trabajo, mi equipo de desarrollo, es como el producto, ¿sí? Luego tengo órbitas alrededor, cuanto más alejado tenga la órbita, o la última órbita, la más lejana son los miembros que son observadores, la que le sigue son los usuarios, luego son los fans y las órbitas más cercanas al núcleo vendrían a ser los embajadores. Y justamente, estas órbitas nos permiten segmentar los miembros de la comunidad y es básicamente lo que nos permite es ofrecerle una comunicación adecuada a cada uno de los miembros en el momento adecuado, ¿sí? Cada una de las órbitas se basa en otro concepto, que lo vamos a ver más adelante, que es el amor, el amor que tiene este miembro por la comunidad, ¿sí? Y la idea de todo esto es que cuanto más amor tiene ese miembro, más fiel es esta persona para nosotros, digamos, y es muy importante conocerlo. El siguiente concepto es el del amor. El amor básicamente mide la cantidad y la calidad de las acciones que realizan los miembros dentro de la comunidad, ¿sí? Se supone que cuanto más amor tenga, el amor es un número, ¿sí? Cuanto más amor tenga, es que esta persona es muy activa dentro de la comunidad, es una persona muy experimentada, ¿sí? Muy capaz y posiblemente ellos, estos miembros, estén dispuestos a tomar a cargo o desempeñar algunos roles importantes dentro de la comunidad, por ejemplo, si contribuir o moderar la comunidad, ¿sí? Organizar eventos, actividades, ¿sí? La idea es justamente detectar la cantidad de acciones y la calidad de las acciones que realizan estas personas, medirlas a cada uno de ellos, para ir justamente clasificándolos, segmentándolos, ¿sí? El siguiente concepto es el del alcance y básicamente el alcance es la medida que tiene un miembro de influir en otros, ¿sí? Es decir, si la red que tiene esa persona es muy amplia, va a permitir justamente, posiblemente, atraer a nuevos miembros adentro de la comunidad, ¿sí? Y esto está básicamente es la red que tiene ese miembro dentro de la comunidad, es decir, cuán conectado está ese miembro con otros miembros de la comunidad, pero también se mide con la red que tiene afuera, es decir, por ejemplo, básicamente el alcance se mide por la cantidad de seguidores que tiene en Twitter, la cantidad de seguidores o conexiones que tiene LinkedIn, la cantidad de amigos que tiene en Facebook, etc. Cuanto más amplia es la red, el alcance va a ser mayor y va a permitir posiblemente atraer a nuevos miembros de la comunidad o mantener más unidos, ¿sí? A los miembros que ya pertenecen a la comunidad. El siguiente concepto es el de la gravedad y básicamente la gravedad es la fuerza de la misma comunidad, ¿sí? Que permite retener a los miembros de la comunidad o atraer a otros miembros a la comunidad. Básicamente es si la comunidad no tiene mucha interacción o si la comunidad no hay mucha pregunta, respuesta, no hay muchas acciones, no hay muchas actividades, la gravedad baja y los miembros se van, se escapan, digamos, o se enfríe la comunidad, ¿sí? Básicamente el modelo Orbit trata de, o se basa, o desea, digamos, es aumentar la gravedad de la comunidad. Cuanto más gravedad hay, las personas, los miembros se van a ser atraídos al centro de nuestro núcleo. Recuerden que el núcleo vendría a ser como el equipo de la empresa, el equipo de desarrollo, el equipo interno, ¿sí? Aquí estamos hablando siempre de personas, no estamos hablando del producto en sí. Es decir, por ejemplo, podríamos meter todas las personas que trabajan dentro de la empresa y con eso en el centro, ¿sí? Y eso es el modelo Orbit. Trata de aumentar la gravedad para mantener cohesionado a todos los miembros y atraer a nuevos miembros a la unidad. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para justamente trabajar con estos dos modelos? Con el tema del modelo pirata, o el funnel pirata, y el modelo de Orbit. Básicamente, hacer un esquema, mapear todo lo que tenemos ahora, donde definimos todo el ecosistema que tenemos creado, donde podemos acá ver varios... ¿se ve? Dice que se colgó. A ver, yo te veo... Francisco, yo te veo perfecto y te escucho perfecto, pero es cierto que estamos... hay gente que está teniendo problemillas. No sé si son muchos o un poco, pero yo te veo... te escucho bien, ¿eh? Igualmente, como se va a quedar grabado y se va a poder ver en abierto, pues no creo que haya mucho problema, ¿vale? Dale, seguimos entonces. Entonces, como decía, la idea es de crear o mapear todo este ecosistema, donde la idea es atraer a nuevas personas a conocer nuestro producto, y una que conoce nuestro producto es justamente tratar de encasar toda la comunicación para que no solamente conozcan nuestro producto, sino que terminen comprándolo, ¿sí? Y a su vez, todo este mapeo, digamos, tratar de detectar cuáles son las distintas acciones o actividades que realizan las personas como para mapearlo en este modelo de Orbit. Entonces, acá vamos a ver qué hay... Recuerden que el funnel pirata era la de adquisición, activación, retención, la de refera y la de revenue. Y acá hay varios bloques que se puede ver clarito. Por ejemplo, la parte de adquisición, esta es la parte de arriba y la parte central. Y la parte de abajo ya es más de la activación de la cuenta, la de retención y la de revenue, ¿sí? La de monetización. Entonces, ¿cómo lo podemos ver esto? Básicamente, yo tengo la parte de arriba, generarán distintas campañas publicitarias, posiblemente hacia una landing, tanto en Google como en Facebook. Estoy atrayendo justamente gente nueva. Después posiblemente haga otras acciones, por ejemplo, salir en la prensa o en la radio, correo masivo o volante en la calle para ir al sitio web. O también todas las acciones que yo creé en las redes sociales. Es decir, todas las publicaciones en LinkedIn, en Twitter, Facebook, etc. Que seguramente estas publicaciones van a ir al blog. Y la idea de esto es que cuando yo lleve todo el tráfico a la landing, a la web o al blog, o también dentro de Facebook, dentro de la página de Facebook, yo pueda generar leads, pueda generar potenciales clientes. Entonces, por ejemplo, en la landing y en la web, voy a tener seguramente las notificaciones push, voy a tener un chatbot, voy a tener un formulario, o quizás voy a tener un exit pop-up. Y dentro del blog voy a tener una opción de suscribirse. Y en la página de Facebook, posiblemente pueda poner un chatbot, que en este caso es chatfoil. Es decir, la idea es que la persona que esté en Facebook mirando mis publicaciones, por ejemplo, yo pueda capturarlo mediante un chatbot. Cuando de cualquier forma yo capture los datos de la persona, la idea es que esto quede registrado en algunos sistemas, por ejemplo, el CRM de Hatspot y el mail, el sistema de email marketing de MailChimp, donde posiblemente yo van a caer solamente los leads y voy a tener que generar distintas acciones sobre estos leads para nutrirlo con mayor información, tratar de incentivar las comunicaciones para que se conviertan a cliente o que creen una cuenta, por lo menos. Cuando creen una cuenta, seguramente lo voy a meter en el MailChimp y voy a tratar de que no solamente creen la cuenta dentro de mi aplicación, sino es que ver qué acciones hacer, generar para que activen la cuenta. Y una vez que activen, se supone que ahí ya ellos van a ver o van a detectar el valor de la plataforma, de la aplicación que yo tengo, ese como a-ha moment. Y esperando que, obviamente, pase a clientes pago. Entonces, ¿cómo yo veo esto en el funnel pirata? Básicamente, esta sería toda la parte superior, que sería la de adquisición. Y la parte inferior serían cada una de las etapas. Si se fijan acá, la de activación, cuando ya pasó al cliente pago, o cuando ya vivió el a-ha moment, vendría a ser la de retención, cuando pasó al cliente pago revio, y después, quizás, me puedan referir a algunos otros contactos. Entonces, si yo mapeo esto, yo puedo ver qué acciones generar de forma automatizada, que es lo que vamos a ver, para tratar de mejorar todos los procesos. Y luego tenemos el mismo proceso, pero tenemos que verlo con respecto al modelo de Orbit. El modelo de Orbit trata de cualquier acción que hagan las personas, no solamente dentro de mi ecosistema, que está armado aquí, sino cualquier otra acción que está afuera del ecosistema que yo puedo manejar, digamos. Pero yo me tengo que dar por enterado, yo tengo que saber cuándo esa persona hace algo fuera de mi comunidad, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, primero, dentro de mi ecosistema, yo, por ejemplo, puedo detectar si la persona me sigue en Twitter, o si yo publico algo en Twitter y ese miembro, esa persona, le dio retweet. O si yo publico algo en LinkedIn, esa persona me comentó, me recomendó o me compartió la publicación. O, sí, lo mismo en YouTube, por ejemplo, si es que le puse un comentario. A cada una de las acciones, yo ahora tengo que, primero tengo que ver qué acción a mí me interesa en detectar, ¿sí? Voy a hacer como un listado de todas las acciones y le voy a dar un puntaje. Entonces, por ejemplo, a cualquier acción de retweet, retweet, o ingresar, o unirse, o seguirme en Twitter, le voy a sumar un punto, por ejemplo, ¿sí? Pero si la persona se suscribió al blog, le voy a dar dos puntos. Y acá es el amor, ¿sí? El amor dijimos que eran las acciones, las actividades que realizaba una persona y era un puntaje, era un número, ¿sí? Entonces, cada acción que yo vaya detectando, le voy a dar un puntaje y mientras yo vaya detectando quién lo hizo, le voy a ir sumando puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si habló con el soporte de la plataforma y, por ejemplo, reportó un error, le sumo tres puntos. Pero si reportó otro tipo de comunicación, le doy un solo punto. Si creó una cuenta, le doy un punto. Si la configuró, le doy otro punto. Es decir, todo esto sucede dentro de mi ecosistema, cosas que yo puedo contabilizar, ¿sí? Y esto lo vamos a ver también de forma automática. Pero también hay cosas que suceden fuera que yo tengo que de alguna forma también detectarlas. Por ejemplo, si esa persona, si alguien, ¿sí? Crea una publicación en su blog hablando de mi producto, ¿sí? Posiblemente yo también quiera saber eso. Y posiblemente el punto, el puntaje que le dé a esa acción va a ser mucho más alto que me siga en Twitter, ¿sí? Porque él se dio el tiempo de trabajo de crear esa publicación y con esa publicación él le está llegando a toda su red y posiblemente alguien de su red va a ir a ver a mi producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es si escribió una publicación, si hizo un retweet o si nos sigue o si se unió a nuestro canal de Slack de la aplicación o quizás creó una conversación que está teniendo mucha actividad, mucha conversación, la quizás también la tengo que detectar y le voy a dar un puntaje mayor, ¿sí? Y así hay distintas acciones que yo puedo ir detectando. Y acá lo importante es que muchas de las acciones suceden fuera del ecosistema que uno puede controlar, ¿sí? Entonces, seguramente ahora se están preguntando cómo vamos a hacer esto, digamos. Es decir, tanto medir el tema de funnel pirata como el tema de trabajar con el modelo Orbit. Obviamente, vamos a hacerlo con dos herramientas. Una es la de Integromat y la otra es Orbit, ¿sí? Yo lo voy a explicar. Básicamente, Integromat es un iPass, es una plataforma que permite conectar distintas aplicaciones entre sí. Por ejemplo, Google Drive con un Dropbox manda un archivo a otro. Lo que hace Integromat es conectar aplicaciones para pasar datos de una aplicación a otra, ¿sí? Para hacer justamente esta integración a automatizaciones. Y en el caso de Orbit, Orbit es justamente un modelo para el tema de comunidades. Es un modelo open source. Hay una opción de trabajar con este modelo a través de AirTarrel. O bien, hay una plataforma web donde la pueden utilizar, que es la que yo voy a utilizar para la presentación. que lo que vamos a hacer es cargar información. Vamos a ir nutriendo de todas las acciones que realizan las personas dentro de esta plataforma web, la de Orbit. Y esta plataforma nos va calculando justamente la cantidad de amor que tienen los miembros, la gravedad, el alcance, etc. Hay muchas cosas que la plataforma ya hace automáticamente y otras que nosotros tenemos que ir nutriendo a Orbit y eso lo vamos a hacer con Integromat. No sé si tienen alguna otra... Antes de empezar con las automatizaciones, si tienen alguna pregunta con esto, si no, seguimos. Pues de momento preguntas sobre la presentación no son todas sobre si se va a quedar guardada, que sí, que se va a quedar guardada. Así que continúa, Francisco, sin problema. Super. Entonces, la primera automatización que vamos a ver es la de Google Ads y básicamente lo que vamos a estar haciendo acá es campañas publicitarias en Google para llevar tráfico a una landing, a la web o quizás también dentro de Google Ads hay otra opción que son las de formulario de Google. Entonces, alguien va a estar buscando, por ejemplo, un sistema X o va a estar buscando información sobre un problema. Va a ver nuestro anuncio, va a hacer clic, va a abrirse este formulario dentro del mismo navegador. Es decir, no va a entrar a nuestra web a landing, sino se le va a abrir este formulario. Lo que nosotros vamos a hacer es detectar cuando este formulario, que este formulario está dentro de Google, este formulario se complete y vamos a hacer algo con ello. En este caso, algo básicamente es crear una secuencia de correos, enviarle una secuencia de correos a estas personas que me completan este formulario. Básicamente, inmediatamente que se suscriba el de bienvenida. Después, hay varios correos a distintos tiempos de días o de horas. La idea es nutrir con mayor información de la plataforma encauzando toda la comunicación para que, obviamente, creen una cuenta dentro de nuestro sistema. ¿Sí? Mostrando las ventajas, mostrando los testimonios, quizás respondiendo a algunas preguntas frecuentes, respondiendo a algunas objeciones que ya normalmente uno ya sabe, etcétera. Lo bueno es que todos los sistemas de email marketing tienen las medidas para la tasa de apertura, la tasa de clic, etcétera. Así que todos los correos pueden ser medidos. Ahora, una vez que esto se haga, también lo vamos a ir guardando dentro del sistema Orbit. Tenemos que saber que esta persona ingresó o por lo menos hizo una acción en este caso la acción vendría a ser se contactó desde Google Ads o ingresó, hizo una consulta desde Google Ads. Vamos a agregar a esta persona dentro de la plataforma de Orbit y vamos a agregarle que hizo esa acción. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Básicamente, Google Ads nos permite conectar este formulario a un webhook, a una dirección dentro, en este caso vamos a crearlo dentro de Integromat, que es el módulo morado, en la pelotita morada, básicamente es una dirección web que recibe todos los datos que están en este formulario, es decir, esta automatización que se lee siempre de izquierda a derecha o lo pueden detectar que tiene, hay un módulo que tiene un ícono adicional, en este caso son rayos. Cuando alguien completa este formulario, se activa la automatización, recoge todos los datos del formulario, es decir, el nombre, el correo, el número telefónico, etcétera. Vamos a agregar estos datos a MailChimp, en este caso a MailChimp, vamos a agregar un nuevo suscriptor y automáticamente cuando este suscriptor queda guardado en la lista, se envía o se empieza a enviar la secuencia de correo anterior que mostré, ¿sí? Es decir, automáticamente, los correos ya están creados, la secuencia de correos ya están creados, cuando se crea este suscriptor a esa lista dentro de MailChimp, se envía, se empieza a enviar esa secuencia. Pero a su vez voy a enviar todos los datos a otro módulo, que esto es un llamado HTTP, es llamado a otro escenario, ¿sí? Van a ver que todas las automatizaciones que vamos a ver a continuación siempre va a estar, voy a tener este módulo y este módulo básicamente lo que vamos a hacer es, este módulo llama a otro escenario, activa otro escenario, que es el que vamos a ver a continuación. Aquí lo que vamos a hacer es enviarle, en este caso específico, el de Google Ads, vamos a enviarle esta estructura de datos a este módulo, ¿sí? Para que haga algo el siguiente escenario. Y en este caso le estoy enviando el nombre de la persona, en este caso está aquí, el email de la persona que ingresó, que está aquí, la fecha en que esta persona se contactó y un una actividad, un nombre de una actividad, ¿sí? En este caso lo vamos a ver después, pero básicamente acá dice ADS1, ¿sí? Que vino de la publicidad y un número. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa pelotita azul? Ese módulo que va a activar este escenario. Yo primero tengo que crearme todo el listado de las actividades que yo quisiera detectar que alguien puede hacer. Por ejemplo, se registró a la lista del blog o nos sigue en Twitter o, por ejemplo, está en el primer nivel de mi red de LinkedIn, ¿sí? O hizo un retweet a un tweet nuestro, ¿sí? O, por ejemplo, se registró, en este caso en el curso mío de Integromat o alcanzó el 50% del curso o completó el 100% del curso o se unió a un canal de Slack, ¿sí? Cada una de estas actividades lo voy a agrupar por categoría, pero a su vez van a tener un puntaje. El puntaje va a ser de 1 a 10 y el puntaje se lo pone uno según los beneficios que yo puedo obtener, digamos, justamente de la acción que hizo esta persona. Obviamente que si se unió en Slack, posiblemente yo lo voy a poder impactar con más comunicaciones, pero él también va a poder iniciar una conversación que tiene mucha actividad, ¿sí? Entonces, este enestado que yo lo tengo en el table, yo lo creo o lo mapeo contra la base de datos de Integromat, es decir, esto mismo que está aquí, salvo las categorías, yo lo tengo dentro del datastore de Integromat. Si se fijan, este tiene un campo que es Key donde dice E2, C5, etcétera. En el anterior yo había dicho que era ADC1, es decir, ADC1 es una llave de un ítem de la base de datos, ¿sí? En este caso, E2 es de una charla de nosotros, sobre nosotros, tiene un puntaje de 10, el puntaje mayor. Obviamente, si dio una charla, seguramente está impactando mucho a todas las personas que están en esa charla, también la va a publicar en las redes sociales, por lo tanto, el puntaje es muy alto porque eso va, posiblemente va a expandir aún más mi comunidad, ¿sí? Entonces, este mismo mapeo que yo tengo en el tabler, lo mapeo dentro de íntegro más. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Recuerden que yo en el escenario anterior le envié esta estructura de datos, el nombre, el email, la fecha y el tipo de actividad. Entonces, cuando Google en el escenario anterior le envié esta estructura al módulo que era azul el de HTTP va a dar inicio o va a activar este escenario. Quiere decir que este módulo, esta pelotita morada va a recibir estos datos. Con esta actividad yo voy a ir a la base de datos de Integromat, al Datastore y voy a ver si encuentro alguna key correspondiente a la que acaba de recibir. ¿Sí? Si existe, es decir, realmente está, voy a ir a Orbit, voy a utilizar el API que dispone Orbit para buscar si el miembro ya está dentro de la comunidad, si está dentro del sistema de Orbit. Y esto lo voy a hacer mediante el uso del correo. Voy a ir, voy a consultar el API, le voy a enviar el email y acá me va a decir, acá hay dos posibilidades, que la persona esté o no esté. Si no está, voy a ir por la parte de arriba, voy a crear el perfil, voy a crear este miembro dentro del sistema de Orbit y luego de esto le voy a crear la actividad que en este caso sería, se contactó desde Google Ads y eso va a tener un punto, un punto, un cierto punto que yo anteriormente tendría que haber indicado. Si la persona cuando la busqué ya está dentro del sistema de Orbit, lo que único tengo que hacer es justamente crear la actividad, asociarle que él, esta persona se contactó. Si la persona ya está dentro de Orbit, significa que anteriormente algo hizo, alguna actividad hizo que permitió justamente que se ingresara. Por ejemplo, si la persona quizás vio un tweet y retuiteó y yo lo detecté, ahí yo creo la persona dentro de Orbit y quizás el tiempo, el mismo día o día siguiente o mucho tiempo después, la persona estuvo buscando algo, buscó, encontró en Google nuestro anuncio y ahí vuelvo a crear una segunda actividad. ¿Sí? Este escenario se va a ejecutar siempre en cada uno de los escenarios que vamos a ver a continuación. Es decir, todos los escenarios van a llamar a este y este escenario es el que va a ir nutriendo con información que está en mi control, digamos, que yo puedo saber que está, digamos, en mi ecosistema digital dentro del sistema de Orbit. Después tengo el tema de las campañas publicitarias en Facebook. Básicamente, la persona va a estar en Facebook, va a estar en Instagram, va a ver los anuncios, va a hacer click y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a guardar los datos de la persona dentro del sistema de email marketing que era MailChimp y voy a guardar los datos dentro de Orbit. Entonces, básicamente, esto es simple, tiene tres pelotitas, se va a activar el tema de Facebook, voy a hacer una, es decir, este módulo de Facebook se va a activar cuando la persona complete este formulario, cuando la persona lo complete, se va a activar esta automatización, voy a hacer una verificación solamente para que la persona verifique si la persona ingresó el correo electrónico, que es nuestra clave principal en este caso. Si lo ingresó, voy a guardar los datos dentro de MailChimp y voy a mandar los datos que capturé aquí en el formulario, que recibo en este módulo, lo voy a enviar al módulo, al escenario, a la automatización anterior, para guardar esa actividad, registrar esa actividad en un miembro. ¿Sí? El siguiente es, como todo, como todo SAS, muchas veces, y esto es lo que es importante, es, uno tiene que crear mucho contenido y este contenido no va en el blog, por ejemplo, obviamente, y este blog lo vamos a publicar también en las redes sociales. Todo este contenido nos contribuye a crear una cierta autoridad sobre un tema específico, sobre un tema que posiblemente nuestro sistema SAS, nuestro producto, digamos, solucione. Entonces, si queremos contestar, si queremos conquistar a nuevos clientes, la manera, la manera más natural de llegar a ello y demostrarle el valor de la plataforma es creando contenido útil, creando contenido que le solucione a nuestro cliente objetivo algo, un problema, un dolor. No tanto mostrando los beneficios o hablando de nuestro producto, sino es como soluciona un dolor nuestro cliente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguramente, alguien va a estar navegando en internet, va a buscar, por ejemplo, cómo evitar pagar multa, va a ir a Google, va a buscar esa frase. Seguramente, si yo generé contenido, mucho contenido, voy a tener las publicaciones en Google, él va a hacer clic en alguna de estas publicaciones que en los resultados orgánicos y esa persona va a ingresar al blog. Cuanto más contenido yo cree y más contenido de valor y esté bien por el tema de SEO, etcétera, yo voy a tener muchas impresiones. Estas son las estadísticas de Google Search Console, es decir, esto no son visitas al sitio web, sino es la cantidad de veces que el sitio web, alguna página del sitio web se imprimió, se mostró en el buscador, ¿sí? Es decir, cuanto más contenido yo cree y este contenido sea rico en palabras claves y respondiendo a preguntas que tengan las personas, mayor va a ser la visibilidad que va a tener. Y si tengo mayor visibilidad, voy a tener más visitas en el blog, ¿sí? Entonces, lo que uno espera es que si uno escribirá mucho contenido y este contenido atrae a las personas, atrae primero, digamos, bueno para Google o los buscadores, va a atraer a más personas y uno espera que estas personas con las que ingresen al blog se suscriben. Cuando se suscriben, acaba sucediendo lo mismo, vamos a meter a estas personas dentro de una lista específica, dentro de MailChimp, para enviarles justamente el boletín mensual, enero, febrero, marzo, etcétera, ¿sí? Es muy, muy importante entender que un SaaS invertir mucho en publicidad quizás no es la mejor estrategia, obviamente la estrategia de contenido, el tema de Inbound Marketing es a largo plazo, pero genera son usuarios más fieles, son usuarios que van a ser mejores dentro de nuestra comunidad. Y una vez que también yo detecto que se suscriben y lo meto dentro de MailChimp, también voy a meter estos datos dentro de Orbit. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a, de la misma forma, vamos a crear un web, una dirección dentro de Integromat, donde me reciba, digamos, voy a estar escuchando porque alguien se suscriba y cuando se suscribe voy a recibir todos los datos de la persona, el nombre, el email, etcétera. Y una vez que yo recibo todos los datos en este web, lo voy a guardar dentro de MailChimp para que se envíe ese boletín mensual del contenido, ¿sí? Pero también lo voy a enviar a Orbit. Voy a enviar y voy a crear esta actividad que alguien, o sea, en este caso voy a saber quién es, un nuevo miembro o quizás un miembro que ya existía antes que se suscribió a nuestro blog, ¿sí? Y acá viene el siguiente punto, es, como yo también estoy generando mucho contenido y este contenido posiblemente también me lleve tráfico hacia el sitio web en sí, yo puedo crear dentro del sitio web o puedo utilizar, digamos, dentro del sitio web un chatbot y puedo estar escuchando por conversaciones que se produzcan en este chatbot. La idea de este chatbot es semi-atendido, ¿sí? qué significa semi-atendido es que funciona solo, solo que yo también puedo interactuar dentro de, puedo intervenir la comunicación. Acá estoy utilizando un chatbot que es muy usado en Latinoamérica que es Klingo. Klingo tiene, el chatbot que yo creo, tiene el objetivo de hacerle preguntas a la persona con el objetivo de rescatar los datos de la persona que está interactuando que está hablando con el chatbot y estos datos van a ser transmitidos después a un operador, a alguien más comercial, ¿sí? Entonces, yo voy a estar escuchando por estas conversaciones cuando detecto una conversación nueva en Klingo, voy a guardar los datos dentro de MailChimp y voy a guardar esta actividad nueva dentro de Orbit. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si se fijan es idéntico a la anterior, voy a ocupar el módulo de Klingo, voy a estar escuchando conversaciones, cuando detecto la conversación voy a agregar los datos dentro de MailChimp y voy a agregar esta nueva actividad dentro de Orbit. ¿Recuerdas cuando digo esta actividad dentro de Orbit? Es porque este módulo va a activar el segundo escenario que había mostrado anteriormente, donde ese escenario primero buscaba si esa persona existía dentro del sistema de Orbit, si no existe, creo la persona y una vez que creo la persona, creo la actividad. Si la persona, recuerden que si la persona ya existía dentro del sistema de Orbit, solamente crea la actividad. Es por eso que siempre van a ver este módulo. Entonces, también, cuando yo creo mucho contenido, ¿sí? Este contenido que va a estar dentro de mi blog, lo que voy a hacer es publicarlo también en muchas redes sociales. Por ejemplo, yo puedo utilizar Metricool o Buffer para planificar justamente las publicaciones a futuros. La idea es llevar tráfico a las redes sociales y en este caso si el tráfico lo estoy logrando a través de Facebook, yo puedo utilizar otro chatbot, en este caso es Chatfuel, dentro de Facebook para, de la misma forma que hice con el chatbot de Klingo, detectar las conversaciones que se realizan. La idea del chatbot en Chatfuel de la misma forma es, de la anterior, es encauzar la conversación para que las personas dejen sus datos y una vez que la conversación termina, la idea es de la misma forma guardar los datos dentro de el sistema de email marketing de MailChimp y guardar los datos dentro de Orbit. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá solamente agregué un módulo de Google Contact pero básicamente estoy guardando la actividad dentro de Orbit y estoy guardando también la actividad estoy guardando también el suscriptor dentro de MailChimp recuerden que cuando agrego los datos dentro de MailChimp se van a salvo los contactos del blog el resto de los nuevos leads que voy capturando por el chatbot de la web por el Facebook por el Google Ads o por el Facebook se va a activar la secuencia de tratar de encauzar la conversación para que la persona cree mi cuenta ¿sí? Entonces toda esta forma de capturar personas está bien esto digamos es como una de las primeras etapas que vendría a ser del modelo pirata pero ahora si pasamos al siguiente que es el de Orbit al tema de la comunidad Orbit lo que permite es de forma nativa conectarse a Discord a Disqus a Slack y a Twitter es decir yo puedo configurar el acceso a cada una de estas redes sociales y automáticamente lo que va a hacer Orbit va a estar extrayendo información de estas redes las que yo configure ¿sí? va a traer los miembros que están interactuando con mis cuentas ¿sí? en este caso tendría a ser las cuentas del SaaS o de las cuentas de las principales personas dentro de la empresa ¿sí? entonces a cada uno de los miembros a cada una de las personas que han interactuado conmigo en este caso yo solamente conecté Twitter ¿sí? automáticamente calcula para cada uno de los miembros el amor y calcula el alcance ¿sí? entonces como yo voy a estar metiendo información desde mis sistemas toda esa información también se va a ir agregando al sistema de Orbit y automáticamente el sistema de Orbit va a ir calculando estas métricas el amor y el alcance y la idea de esto es que con estas dos se calcula la gravedad es decir cuán cohesionada o qué tan grande es la gravedad para atraer o retener a la comunidad ¿sí? entonces yo necesito entregarle a Orbit mayor información sobre las personas entonces ¿qué es lo que podríamos hacer? yo puedo ir a Orbit consultar el API de Orbit y traerme el listado de todos los miembros que tengo registrados en el sistema ver quiénes son las personas que tengo poca información de ellos o sea por ejemplo tengo el Twitter pero no sé el Facebook o no sé si tiene LinkedIn es decir tratar de encontrar mayor información de ellos para que el sistema de Orbit pueda tener más precisión en sus métricas ¿sí? entonces ¿cómo lo puedo hacer? es voy a crear un escenario dentro de Integromat acá son dos pero hacen exactamente lo mismo solamente cambio la herramienta voy a ir al sistema de Orbit voy a consultar el API de Orbit voy a traerme los miembros por cada uno de los miembros yo los voy a recorrer voy a hacer una pregunta voy a filtrar es decir primero necesito que necesito tener el correo el email del miembro ¿sí? si lo tengo voy a consultar una herramienta externa que es FullContact o voy a consultar otra herramienta que es Clearbit y estas herramientas me van a traer mayor información de ello por ejemplo si yo le tengo el Twitter pero no tengo LinkedIn posiblemente me traiga LinkedIn posiblemente me diga si es hombre o mujer posiblemente me diga el rango etario ¿sí? mayor información sobre estas personas sobre los miembros ¿sí? y una vez que obtengo esta información actualizo el perfil de la persona dentro de Orbit ¿sí? cuando lo actualice el sistema va a poder detectar mayor información y posiblemente va a calcular va a mejorar sus cálculos ¿sí? ahora Orbit no no tiene conexión con todas las redes sociales de forma nativa le dije que tenía para Discord Disqus Slack y para Twitter ¿sí? eso es uno configura los datos de acceso y automáticamente Orbit va extrayendo la información después hay un directorio que son como las no oficiales ¿sí? donde puede extraer mayor información por ejemplo tiene de 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 Reddit tiene de de GitHub creo que era tiene de otras redes más ¿sí? pero no son oficiales las integraciones y está la de LinkedIn salvo que la de LinkedIn solamente extrae información de perfiles empresas y la información de los perfiles de empresas como sabemos no tiene mucha atracción en LinkedIn ¿sí? normalmente en LinkedIn es de persona a persona entonces lo que lo que podemos hacer es lo siguiente es crear como un listado de de las últimas no sé 50 publicaciones que nosotros hemos hecho como persona ¿sí? podemos generar este listado y podemos identificar quienes han interactuado con estas personas con estas publicaciones es decir si le han dado like si han recomendado si han compartido si han comentado ¿sí? y cuando yo detecte quiénes son las personas que han tenido una reacción con mis publicaciones voy a actualizar Orbit ¿sí? entonces ¿cómo vamos a hacer esto? primero voy a tener una planilla de Google Sheep con estas 10, 20, 30, 50 publicaciones voy a crear un Phantom voy a ocupar la herramienta de Phantom para pasar de este listado a Phantom y que Phantom me traiga las interacciones que han habido en estas publicaciones una vez que el Phantom termina yo voy a configurar voy a crear otra automatización recuerden que esto se lee siempre de izquierda a derecha donde voy a este el primer módulo va a estar esperando porque ese Phantom termina cuando termina voy a descargar el resultado es un archivo jason ese archivo solamente como de seguridad lo voy a guardar dentro de un Google Drive después lo voy a descargar y lo voy a procesar y una vez que lo proceso a cada uno de los resultados lo voy enviando hacia Orbit ¿sí? y acá voy a poder posiblemente detectar a nuevos miembros a nuevas personas que posiblemente van a ser obviamente van a ser observadores ¿sí? o quizás si ya ya pertenecen a a a la comunidad que estoy generando ya posiblemente pasen a ser usuarios o pasen a ser fans la idea de esto es ver de qué forma yo puedo recoger mayor información de 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 cosas que estén sucediendo fuera de mi alcance por ejemplo en este caso la de la de la de linkedin ¿sí? entonces ahora vamos a volver a la aplicación yo tengo entonces ya mucho tráfico tengo gente que ha recibido todos los correos de de mayor información de lo estoy nutriendo la idea de esto que creen cuenta crean la cuenta pero lo que uno esperaría lo que uno desea es que todas las personas que creen una cuenta pasen a hacer pago ¿sí? pero para que pasen a hacer pago tienen que vivir ese momento de la verdad o el ahamomen que se le llama básicamente donde la persona detectó el valor le dio utilidad y ve se da cuenta digamos que la aplicación soluciona algunos de los problemas que tienen ¿sí? pero quizás más que quizás muchas veces esto no sucede ¿sí? y yo puedo detectar cuando esto no sucede si la persona no vive ese momento la verdad obviamente nunca se va a convertir a pago ¿sí? entonces en este caso específico yo por ejemplo si yo necesito que la persona configure una vez que crea la cuenta que la configure que haga que haga que realice ciertas acciones dentro del sistema para que recién ahí vea el valor de la plataforma yo puedo detectar quiénes son lo que o quiénes son las personas las cuentas que no están configuradas y en base a esto hacer alguna acción entonces ¿qué es lo que puedo hacer? en este caso estoy conectándome directo a la base es una base de MySQL es la base de respaldo de la aplicación yo puedo ir todos los días a la base de datos y preguntar todas las cuentas ¿sí? todas las cuentas de clientes que se han creado las últimas 24 horas y yo puedo hacer un filtro que todas las cuentas que no se han configurado todas las cuentas que no se han configurado y todas las cuentas que no se han configurado yo la voy a buscar dentro de Merchant y la voy a etiquetar le voy a agregar una etiqueta o la voy a agregar dentro de un segmento dentro de Merchant ¿sí? y a estas personas también le puedo enviar un WhatsApp entonces ¿qué es lo que va a suceder? cuando yo agrego a la persona le agrego a esta etiqueta y esa etiqueta es porque la agregué dentro de un segmento dentro de Merchant se va a ejecutar una secuencia de correos donde básicamente la idea es decirle el primer aviso porque no así no ha tenido tiempo de configurar tu cuenta después dos días después les vuelvo a preguntar y al tercer día de nuevo la idea es incentivar o por lo menos detectar por qué no está configurando si es un error de la de la plataforma o es un error algo que la persona no la interfaz no se entiende o ver por qué el primero es la idea es que configure y después ya es quizás darle un paso a paso un tutorial de cómo se crea pero ya el tercero es ver ya qué onda por qué no o sea qué es lo que sucede ¿sí? pero también yo puedo enviarle un whatsapp y él le va a decir hola francisco etcétera y te hace un solo paso de terminar de configurar tu cuenta es tratar de enviándole por distintos medios no solamente por email porque los emails a veces mucho no se ven ¿sí? entonces se supone que con estos emails y con estos whatsapp algunas personas ya estoy como mejorando todos mis procesos optimizando van a pasar a configurar pero sigo teniendo el problema que no compran pero ya no es que no vivieran el momento la verdad sino es que algo sucede que no compran ¿sí? y acá puede ser es que no sé el precio es muy alto o que el medio de pago no lo tienen o que quizás vieron el valor del del producto pero lo encuentran muy alto todavía como para para contratarlo etcétera ¿sí? entonces de la misma forma que el anterior yo voy a ir conectarme como en la base de todo el respaldo del sistema voy a extraer todas las cuentas pero en este caso ya no que no hayan configurado sino que recuerden que normalmente los SaaS cuando uno crea una cuenta los SaaS te dan 8 días 15 días 30 días de como de trial ¿sí? y mucho de mucho de los SaaS tiene como una capa gratuita es decir una vez del full trial tú puedes mantener tu cuenta pero una versión más reducida entonces yo puedo detectar quiénes son las cuentas que están por vencer es decir que el trial está por vencer y lo que puedo hacer es lo siguiente entonces yo puedo armar bueno yo puedo detectar quiénes son las cuentas que están por vencer dentro del día de mañana ¿sí? toda vez que la detecte voy a ir a buscar la MailChimp le voy a agregar una etiqueta ¿sí? una vez que le agrego la etiqueta y también le puedo mandar un WhatsApp cuando le agrega una etiqueta a ese contacto dentro de MailChimp básicamente lo que va a hacer es va a enviar una secuencia de email y le voy a decir un día antes que su cuenta está por terminar el mismo día que su cuenta terminó el día o sea que termine en el día ¿sí? al día después que termine la cuenta le voy a enviar otro correo a los cinco días tratar quizás de un contacto más cercano para saber qué onda por qué no compras ¿sí? a una persona algo más una comunicación más humana ¿sí? y después puedo armar una secuencia tan larga como desee ¿sí? pero si ya tercero cuarto no tuviste este resultado posiblemente ya no la tengas ¿sí? pero también puedo enviar este mensaje por whatsapp que va a decir Francisco sobre un recordatorio Francisco un recordatorio si está interesado en recibir le estoy avisando que su cuenta está por terminar y es tipo como apelando a que si no toma acción ahora le va a pasar algo malo ¿sí? es como el miedo ¿sí? vas a pagar más multa si es que no usas o no mantienes activo nuestro sistema y de esta forma yo estoy como tratando de optimizar todos los procesos como todos los correos van a tener estas métricas de apertura de clic y posiblemente yo pueda detectar también en qué momento en qué paso del correo la gente compró activó o compró ¿sí? todo esto yo lo tengo que medir para después seguir optimizando ¿sí? y se supone que acá estoy como o la idea de esto es estoy tratando de aumentar la tasa de compra de nuestro sistema y acá estamos llegando casi a la etapa al final que básicamente es yo tengo que medir todo ¿sí? yo tengo que medir todas las acciones que estoy haciendo tanto por el tema del funnel como para el tema del funnel pirata como para el tema del modelo de Orbit la idea de esto es medir los distintos flujos que se vayan generando el flujo de activación el flujo del onboarding y el flujo de retención etcétera ¿sí? cuando cuando yo voy midiendo es muy posible que se vayan generando o que yo vaya pudiendo pudiendo generar distintos subflujos o flujos más crear otras ramas o pequeños flujos ¿sí? que van a permitir como optimizar todo el funnel ¿sí? la idea de esto es evitar que abandonen el producto ¿sí? tanto abandonen porque no lo configuraron o porque no lo compraron o la idea es mantenerlo en el tiempo entonces ¿cómo vamos a hacer? la idea es utilizar dos herramientas que es la de Google Analytics y la Google Data Studio lo que normalmente usa lo que normalmente uno mide en las web y en las landings son la visita el tiempo de permanencia la cantidad de leads la cantidad de leads por canal por Google por Google Orgánico Google Pago Facebook etcétera después puedo medir todo lo que sucede dentro de MailChimp es decir como yo fui etiquetando entre yo fui etiquetando a todas las personas mientras vaya pasando todo el proceso yo fui etiquetando a las personas yo puedo saber cuántos leads o cuántos suscriptores tengo con etiqueta lead cuánto tengo en trigger cuántas personas ya son clientes o cuánto han cancelado etcétera ¿sí? y además toda la plataforma de email marketing normalmente entregan las métricas de tasa de rebote tasa de apertura etcétera esto con respecto a a a distintas herramientas que uno puede utilizar pero también yo puedo utilizar la base de datos que yo voy generando del sistema para medir justamente cuántos usuarios tengo la cantidad etcétera si la tasa digamos como para calcular la cantidad de cuántos suscriptores tengo en el blog y cuántos de estos se han pasado a una cuenta o se han digamos creado una cuenta ¿sí? y toda esta información todas estas métricas yo tendría que de alguna forma crear uno o distintos reportes en este caso con Google Data Studio para de forma rápida mirar la información y no tener que ingresar a cada una de esto ¿sí? la idea es crear distintos reportes que a simple vista yo pueda ver cómo va evolucionando mi mi sistema esto con respecto al producto o a la página web a la landing etcétera ¿sí? esto digamos como el funnel pirata pero también tenemos que medir todo lo que sucede en Orbit en Orbit básicamente la plataforma ya trae muchos gráficos creados digamos un panel de control con con distintos gráficos estadísticos pero también te permite crear tus propios gráficos ¿sí? entonces por ejemplo puedo ver la cantidad de actividades que hay por canales ah mira twitter tengo más que en slack por ejemplo ¿sí? o discord tengo mucho más que twitter pero también yo puedo detectar como como cada uno de los cada uno de los miembros de la comunidad su perfil yo tengo una ficha digamos dentro de Orbit yo puedo ver todo su historial yo puedo tener como etiqueta dentro de la de las personas ¿sí? y yo puedo ver por ejemplo quienes son los principales miembros quienes son estos lo que son embajadores ¿sí? y también puedo ver los que ya se han enfriado es decir lo que lo que están como en la última órbita que son los observadores o lo que lleva mucho tiempo en la órbita de observadores y después te da por ejemplo justamente quienes son los top 10 de los miembros más usados si es como para comprender quién comprender a todos los miembros que hay en la comunidad pero también te dice la cantidad de miembros por órbita y por ejemplo podemos identificar los miembros que son los campeones los que se van a lo que ya son fans o lo que se van a convertir pronto en embajadores ¿sí? nos permite justamente descubrir las tendencias quizás yo publiqué algo en Twitter que tuvo mucha repercusión y Orbit puede detectar ¿no? que cierta publicación tuvo mucha repercusión muchas actividades por muchos usuarios ¿sí? o nos va a permitir identificar dónde se encuentran quizás los embajadores en qué ciudad se encuentran los embajadores y eso me va a permitir por ejemplo dónde yo tengo que crear los eventos dónde voy a hacer un meetup o un evento presencial donde quizás tenga los embajadores que ellos sean también los sponsors o los que empujen a esta actividad o por ejemplo quiénes son los principales miembros que crean más contenido etcétera ¿sí? pero además de esta información tiene un montón de otros gráficos por ejemplo dice por los distintos tipos de etapa las órbitas ¿sí? los observadores usuarios fans es decir la cantidad de miembros que tiene la comunidad después por ciudad y por 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 usuarios y acá lo mismo pero está invertida la pirámide y después tiene todos los miembros qué tipo de miembro es embajador embajador el amor el alcance etcétera ¿sí? la idea de esto es cuanta mayor información podamos nutrir sobre la actividad de que realizan los miembros mejor va a ser la información que me va a entregar Orbit y cuanto mejor información tenga mejores datos voy a tener digamos voy a poder sacar conclusiones o mejores resultados yo voy a poder tener en mi comunidad y eso es todo qué bueno Francisco a mí me está explotando me está explotando la cabeza qué cantidad de funcionalidades sobre todo el nivel de detalle no en la trazabilidad que tenemos de 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 todo el ecosistema que tenemos montado en en relación a nuestros productos que que bueno como apasionados del growth sin el dato no vamos a ningún sitio al final es lo que lo que nos aporta o lo que nos da peso en las decisiones que que tomamos o sea a mí personalmente me ha encantado me ha encantado super cuéntame cuéntame perdona te corto un segundo no más antes de entrar las preguntas yo le pediría si es que puedan responder la encuesta mientras yo respondo las preguntas que tengan me es muy me es muy útil que la me es muy valioso digamos que responda la encuesta porque me va a permitir justamente mejorar todos los las próximas webinars las próximas seminarios que hagamos perfecto pues aquí ya animamos a todos y a todas que escaneen ese QR o que cojan la URL y ayudemos a Francisco después de todo el valor que nos está aportando que menos lo mínimo que podíamos hacer por ti Francisco por aquí hay alguna que otra pregunta si te parece bien te las voy lanzando y le vas dando salida Dio nos comentaba que si el formulario que mostraste creo que fue cuando hablabas de la integración con Google Ads si el formulario lo hiciste con una extensión de formulario o cómo configuras ese anuncio para que solamente se abra el formulario y no te dirija a una landing justamente es la extensión de formulario de Google Ads básicamente cuando uno crea la extensión de formulario justamente la extensión es un formulario que uno ya viene predefinido pre-creado pero le puede agregar campos adicionales que uno quisiera y le puede dar como el diseño es muy te permite agregar un texto y una foto nada más viene predefinido no se puede cambiar pero básicamente cuando la persona busca algo ve el anuncio cuando le hace click la persona no es redirigida hacia una web o hacia una landing sino que en el mismo navegador en el mismo buscador se le abre el formulario y si las personas lo hace desde el celular todos ya tenemos conectado el celular con Google por lo tanto el formulario va a venir precargado es decir ya sabes quién eres entonces ya va a venir tu nombre tu teléfono etcétera mejor todavía porque si te ahorras tiempo y puntos de fricción al final es mejor claramente por aquí por el chat también Ángel te preguntaba ¿IntegroMás funciona con WhatsApp o para WhatsApp? no 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 hay no hay recuerden que el API de WhatsApp está muy restringida tú tienes que pedir autorización tienes que pasar por una validación los mensajes que tú puedes enviar por WhatsApp por el API oficial de WhatsApp son son en base a plantillas ¿sí? entonces hay otras formas de enviar WhatsApp que no son oficiales por lo tanto eso tiene un riesgo es obvio ¿sí? yo lo publiqué el fin de semana pasado yo publiqué cómo hacerlo en mi LinkedIn pueden ver un PDF paso a paso cómo cómo enviar WhatsApp recalco recalco y vuelvo a decir y en el PDF está hay un riesgo obviamente que te bloqueen pero la idea de lo que yo expliqué o cómo lo expliqué en ese PDF es tratar de bajar las posibilidades de bloqueo ¿sí? Genial otra preguntilla por aquí Dio también nos comentaba ¿podemos conectar Orbit con Facebook e Instagram? no yo lo que traté no me dio el tiempo iba a ser exactamente lo mismo del Phantom iba como por ejemplo si uno tiene un grupo dentro de Facebook uno con Phantom Buster puede extraer el listado de las personas que están dentro de ese grupo ¿sí? y después por cada uno tú podrías ir a sacar la información del perfil de cada uno ¿sí? solo que me estaba consumiendo mucho y dije nada ya pero 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 se puede hacer digamos ¿sí? Genial otra pregunta Francisco Daniel Rodríguez nos dice ¿puedes dar algún detalle más sobre cómo estructurarlos y desde cada puntaje en el el Data Store? intuyo que se referirá ¿no? a los criterios que tú sigues para hacer ese orden básicamente primero es como generar ese listado y después priorizarlo en base a el beneficio que tú podrías tener cuando esa acción se realiza por ejemplo si alguien ingresa al canal de Slack obviamente tú le puedes te puedes dar dos puntos por ejemplo ¿sí? pero si esa persona crea una conversación y justamente esa conversación tiene mucha repercusión genera más actividad dentro de la comunicación dentro de la comunidad es obviamente que tienes mucho más puntos ¿sí? o no es lo mismo alguien que te retuitee que cree un tweet largo ¿sí? hablando de tu de tu producto ¿sí? o de la comunidad básicamente es crearlo es como ordenarlo en base a a los beneficios que tú podrías tener beneficios para la comunidad obviamente ¿no? no por el producto estamos hablando de gente acá efectivamente al final eres tú el que decide qué es lo que más te aporta si un comentario si compartir la comunicación o lo que más repercusión te puede te puede generar la idea recuerden que el modelo de Orbit trata de aumentar la gravedad es decir tratar de atraer todas las personas al centro entonces cuanta mayor actividad yo tenga o esta actividad tenga mejor calidad va a tener un puntaje más alto porque posiblemente atraigan a más gente ¿sí? por ejemplo esta la de hoy este evento la de hoy pues obviamente sería un 10 porque ya llevamos una hora y cuarto y hay 128 personas conectadas ¿sí? entonces igual esto está atrayendo mayor información a Product Hackers y en este caso también a Integromat y nosotros felices ¿eh? que no te que no te un win-win vale pues nada por aquí no veo no sé si hay alguien que tenga alguna dudilla alguna consulta antes de de marcharnos Ángel dice podríamos usarlo para seguir por ejemplo se ha compartido un contenido en nuestra web en redes sociales bueno respondo eso porque es justamente de lo que yo estoy haciendo para mí para armar este webinar yo Orbit lo conocí hace como unas 3 semanas aproximadamente la pantalla que yo mostré de Orbit es justamente la mía la de Twitter y lo que estoy haciendo y la que hice de Integromat la que hice la de LinkedIn también es real lo que hice de sacar mis 50 últimas publicaciones de LinkedIn escrapear sacar con Phantom Buster quienes han interactuado y estoy metiendo todos esos datos a Orbit como para ver quién es tan más cercano a mí ¿sí? quién es más quién son las personas que interactúan más ¿sí? yo estoy probando Orbit como Francisco para mí así que sí claramente Ángel hazlo porque yo lo estoy encontrando utilidad eso Ángel hazlo y después nos lo compartes por Go y así compartes aprendizaje y vamos creo que no vas a ser el único después de esta sesión ya te adelanto que no vas a ser el único porque bueno en mi caso por ejemplo ya estoy imaginando a ver de qué forma convento a Corti o vemos cómo implementarlo sacarle algo de de juguillo ¿no? en la comunidad o sea que coincido ha sido ha sido un webinar increíble o sea 68 70 minutos con los ojos como como plato Francisco yo te agradezco en el alma en nombre de todo Product Hacker que estés aquí seguro que todos los asistentes y las asistentes están conmigo en estas palabras de agradecimiento y ojalá que en el futuro podamos podamos repetirlo de alguna forma alguna otra herramienta o o lo que bueno lo que podamos dilucidar para el futuro super le dejo acá un regalito una algo de Integromat le dejo justamente un cupón de de descuento un cupón digamos que pueden utilizar en su cuenta para que haces una cuenta de un mes del plan gratuito de Integromat tan bienvenido a usarlo y pueden justamente probar por ejemplo con Orbit la sorpresita la sorpresita final maravilloso y bueno ahí tiene mi data de contacto si es que quieren seguir la conversación por yo estoy dentro del grupo del Slack de Product Hackers y también me pueden contactar por LinkedIn o por el correo ¿sí? Pues muy bien Francisco pues muchísimas gracias nuevamente gracias a todos y a todas los que estáis detrás de la pantalla y nada nos vemos dentro de la comunidad un saludo y que tengáis muy buena tarde gracias bye bye chao gracias